Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenidos a tu canal de Te Hago el Mandado. Hoy te voy a decir cómo puedes solicitar tu tarjeta de débito por acá por el Banco de Venezuela. Pero antes de empezar, como siempre te recuerdo, suscríbete, comenta, comparte, manito arriba y dale me gusta. Empecemos. Aquí en la página del Banco de Venezuela, debes de tener los datos de inicio de sesión. Vas acá en Banca en Línea Personas. Este es el usuario. Contraseña. Continuar. Aquí vas a Servicios, Tarjetas, Asignación de Tarjetas. Ok, aquí he debo colocar el tipo de tarjeta y la región donde se encuentre. Si no hay disponibilidad de tarjetas en su región, le va a salir un mensaje. Vamos a hacer un ejemplo acá. Un suave aquí. Por ejemplo, dice no existe disponibilidad en el estado seleccionado. Vamos a tomar otro como ejemplo. Vamos a dar el link para acá. Vamos a seleccionar Pachirani, por ejemplo. Y aquí sí se despliega la opción. Están las opciones de agencias disponibles. Seleccionamos la que nos convenga. Y aquí nos sale la dirección. Ok. Entonces, si está satisfecho con los datos, hace clic en Continuar. Y desea revisar la asignación de plástico con los siguientes datos. Y aquí está. Tipo de tarjeta, la agencia y la dirección. Si está de acuerdo, hace clic en Confirmar. No lo voy a hacer porque aquí esta tarjeta está activa. Pero entonces, una vez que confirme, le va a generar el número de referencia, un número de ticket. Y le va a indicar la cantidad de días que debe esperar para obtener su plástico. Y esto es todo acá en tu canal de Te Hago el Mandado. No olvides de suscribirte, de comentar, de compartir y darle a me gusta. Hasta la próxima. Bye, bye. Bye.